Aquí estamos encontrando, ven por acá, ven por acá, ven por acá Miren Tuvía, seguimos en sábado y ella quiere pelotear Y ella quiere pelotear, está con su pelota y tuvía de Brasil De Brasil, no, de Brasil, que no gano ¿Es tu pelota? Ana, sí ¿Ah? ¿Y usted es pelota? De ella, dice No, la estaba llevando, que juegue ella Ah, ella es la que va a jugar Ah, sí, es la que juega Yo no estoy pidiendo la pelota porque lo estás llevando Muy bien Ya va a llorar, muy bien, ya va a llorar Muy bien, estamos en la secuencia, los que más saben ¿Ya? Si tú contestas bien la respuesta, te van a dar cinco nuevos soles Ya, cinco nuevos soles Porque los cincuenta son para preguntas de rigor Y yo pienso que tú te vas a llorar la pregunta de rigor ¿Ya? Muy bien, ¿cómo te llamas? Kenner Kenner, muy bien, Kenner, vamos La pregunta es ¿Cuál es la color del tercer caballo, según Apocalipsis? Tres, dos, uno, cero No, respuesta incorrecta porque no contestaste ni con respiro Muy bien, seguimos por acá Nos vemos hoy, pelotero